de coordinación política del Senado. Y ahí dijo, despacito, para que se entienda que no buscará ningún cargo tras finalizar su mandato al frente del INE. Yo voy a preguntar lo mismo que pregunté después de aquel tuit de Calderón diciendo que lo negaba calderónicamente lo que había dicho Edgar Veity en el juicio contra Genaro García Luna. ¿Y le creen? Voy a decir lo mismo, voy a preguntar lo mismo luego del editorial y la aclaratoria del periódico El Universal al ser señalados de recibir sobornos de 25 millones de pesos mensuales. ¿Y le creen? Así pregunto. ¿Y le creen a Lorenzo Córdoba? Mi querida Beth, ahí están los elementos sobre la mesa. ¿Qué piensas? Mira, yo a Lorenzo Córdoba no le creo nada. Y esto nada más me recuerda que hace poco en la marcha de yo defiendo al INE y del INE no se toca, pudimos entrevistar a Claudio X. González y él nos dijo que él no va a ser candidato de nada, que su trinchera es la ciudadanía. Y es este mismo discurso que ahora toma Lorenzo Córdoba, ¿no? Diciendo que no va a obtener ninguna candidatura o no la va a pedir. Casi casi a mí me parece diciendo no, pues si la gente me lo pide yo lo voy a hacer, ¿no? Pero no es algo que yo quiera. Siempre con esta simulación, con esta hipocresía que caracteriza a estos consejeros del INE, ¿no? Yo creo que a mí además me parece pues una total simulación. He estado viendo esta semana que se la han pasado tuiteando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que López Obrador destroza la Constitución, que pasa por encima de la ley. Siempre muy legalistas, muy abogados, pero ellos no dicen nada cuando vamos nosotros como ciudadanos y les preguntamos oye, pero pues tú estás pasando por encima de la Constitución, estás contraviniendo porque tu salario es mucho mayor que el del presidente. O sea, ya habíamos visto cómo gana Lorenzo Córdoba 262 mil pesos al mes y eso nada más de lo que se reporta porque seguramente le dan una dieta y muchísimas más prestaciones que crecen este salario. Entonces a mí me parece muy fuerte, muy contundente que hoy Pablo Gómez, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, diga que no son nada más los consejeros, sino que son 400 funcionarios en el INE los que ganan estos salarios y eso pues ahora que tenemos autoridad, porque antes quién sabe cómo se las gastaban, qué tanto salario tenían ellos en un México en donde pues ha prevalecido la desigualdad como una de las causas que han generado más violencia, la verdad es que a mí me parece sumamente hipócrita, sumamente desimulación que hagan esto. También vimos cómo Lorenzo Córdoba tenía, creo que eran aproximadamente 11 asesores que todos ganaban más de 100 mil pesos y todo para qué, para que esté yendo al Senado a ver si va o no a ser o no candidato o yo no he visto que haya hecho algo profundamente para pues promover la democracia, qué es lo que se debería de estar haciendo desde el Instituto Nacional Electoral. Apenas me estaba quejando también en Twitter porque tuve que ir a reponer mi credencial porque la perdí y la verdad es que hay unas condiciones pues totalmente deplorables en los módulos, y no creo que sea culpa de los trabajadores porque seguramente esta gente a la que mandaron a defender que el INE no se toca, pues no tiene los mismos salarios que tienen estos consejeros que realmente pues pasan por encima de todo y se ponen a decir que López Obrador está pisoteando la Constitución cuando ellos están pisoteando la Constitución y no solo eso, sino que van en contra de la justicia, ¿no? Más allá de la ley porque también creo que ha sido un debate que ha surgido en los últimos días diciendo que la ley no debe, perdón, que la justicia no debe pasar por encima de la ley, pero sí el verdadero espíritu de la ley debería de ser para que haya justicia y se tendría que ir adaptando a las sociedades. Si tenemos ahora un gobierno que está dando prioridad a las personas que más lo necesitan, no es posible que veamos a consejeros que ganan doscientos sesenta y tantos mil pesos y también pues tenemos a estos en el Poder Judicial que siempre se aprueban por unanimidad estos salarios, incluso creo que los del Consejo de la Judicatura Federal, que también el presidente López Obrador ha denunciado muchas veces que no tienen la actividad que deberían de tener porque ellos son quienes pueden sancionar a los actores del Poder Judicial y no lo están haciendo, ganan hasta cuatrocientos mil pesos al mes más bonos y prestaciones. A mí la verdad me parece grosero, Vicente, que haya personas que tengan estos salarios cuando no hemos podido reparar, aunque ya vamos en el camino, pues esta desigualdad social que hemos vivido en la que apenas por primera vez se están aumentando los salarios mínimos y hasta eso les molesta, ¿no? Porque ellos sí pueden ganar cuatrocientos mil pesos al mes, pero la gente, los obreros, las mujeres y los hombres que trabajan todos los días, pues ellos no pueden ganar el veinticinco por ciento más, pero bueno, pues así se las gastan, son simuladores e hipócritas. Mi querida Alina, venga.